La Municipalidad Distrital de Parcona comunica. Vecino, recuerda que puedes ser multado por no respetar las áreas públicas, jardines y sardineles. De acuerdo a la ordenanza municipal 101-2010-MDP del cuadro único de infracciones con código 8023, la multa equivale a una UIT. Trabajemos juntos por una Parcona ordenada. Con choque, tu futuro empieza. Parcona.